Se que te andan diciendo, mujer te acabaré Se que eres la misma muerte, que a nadie tú diviertes, te diré por qué Si al teatro fuera, verte no quisiera, pa' no llenarme de sentimiento En todo, viendo la película, que ahora te voy a contar Si el cantero llamó dos veces, mal de yelva El sufricio de una madre, es tener o no tener El gran bar La luz que agoniza, ya tú lo ves Murieron con la bota puesta Música Que nadie te pueda ver Por tu indigno proceder, cariño te borró de mi memoria Yo te arrojo a la escoria En brazos de sataná Y si por casualidad, a mi amor tú viste al menos Prieta que se te caigan los senos, por toda la eternidad Si el cantero llamó dos veces, mal de yelva En su juicio de una madre, es tener o no tener El gran bar La luz que agoniza, ya tú lo ves Murieron con la bota puesta Pobre villano, porque llora el chiquito mío Porque llora el chiquito mío Porque llora el chiquito mío, papá Pobre villano, porque llora el chiquito mío Tapa lo que tiene frío Porque llora el bebito mío, nene Pobre villano, porque llora el chiquito mío Le digo el sapo a la rana A las orillas del río No sea tan a la gana Tapa lo que tiene frío, mamá Vaya cuero, camínalo, camínalo, camínalo Porque llora el chiquito mío 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 ¡Vámonos! ¡Camínalo! Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? Tapa lo que tiene el frío, ¿por qué llora el bebito mío, nene? Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? ¿Por qué llora, por qué llora, por qué llora el negrito mío, mamá? Pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? Camínalo, camínalo, pobre mi canto, ¿por qué llora el chiquito mío? Porque llora, por qué llora, porque llora el chiquito mío Tapa lo que tiene el frío, porque llora el chiquito mío ¡Gracias!